Muy buenos días a todos. Primero que todo darles gracias por estar aquí esta mañana para compartir con nosotros este elemento tan importante de la práctica diaria como es el cuadro hermático. Con José hemos preparado un enfoque que esperamos sea de mucha utilidad para ustedes en la práctica diaria. Bueno, nos gustaría empezar el día de hoy con un poco del contexto histórico del cuadro hermático porque de cuentas es la piedra angular de la hematología moderna. Un poco se habla de dónde vino y de quiénes fueron los que lo crearon. Entonces, empezando por el primer conteo que se hizo en el siglo XIX por el doctor Clau Pompierro en Alemania, se pudo empezar a determinar las células sanguíneas como una entidad ya más definida. Después de varios años, el doctor Hayek inventa el hemocitómetro, que es una de las primeras máquinas que logra contar de manera efectiva a uno de los componentes de la sangre y asimismo define las plaquetas como una entidad aparte del glóbulo rojo y el glóbulo blanco. En 1932, Wilthroth mide los índices corpusculares, el tamaño, el volumen corpuscular medio y el volumen corpuscular medio, que nos va a dar ya más certeza de qué está compuesto y cómo se ve la ciencia cierta el elemento círculo. Y por último, me gustaría aceptar la orden de Wallace-Coulter, el cual propone el principio de Coulter, por el cual posteriormente se va a poder inventar el contador Coulter, que va a ser uno de los, digamos que el primero que pueda contar todas las células sanguíneas de una manera efectiva. Bueno, entonces, ¿qué es lo que consideramos un cuadro hemático? Es un análisis cualitativo y cuantitativo de los componentes celulares realizados por impedanciometría, que nos permite hacer un análisis de histograma. Las células van pasando célula a célula y el Coulter cuenta el tamaño y los contenidos intracelulares determinando si son mononucleares o polinucleares y va estadificando estas en un histograma que nos permite establecer qué es cada una de las células. Es un análisis rápido, es costo efectivo, es preciso en las células sanguíneas de una determinada persona y va cuantificando uno a uno. Existen varios tipos de cuadro hemático que van de uno a cuatro. Esto está determinado por el número de parámetros que incluye y la sistematización. Los más útiles son los cuatro, cinco y seis, perdón, eran de uno a seis, los cuatro, cinco y seis, porque estos contienen una mayor cantidad de parámetros que, como vamos a ver más adelante, nos permiten establecer precisiones con respecto a cada uno de los componentes sanguíneos más importantes. Entonces, tenemos que los parámetros básicos del cuadro hemático están en los glóbulos rojos, la hemoglobina, que por supuesto es la proteína transportadora de gases, es la que transporta el oxígeno, pero también está encargada de transportar el CO2 y el óxido nitroso cuando está en el proceso metabólico y en el proceso de intercambio de oxígeno. El hematocrito, que es el volumen ocupado por los glóbulos rojos en relación al volumen total de la sangre, o sea, está determinando la concentración de los glóbulos rojos dentro del volumen sanguíneo. El volumen corpuscular medio, que es la medición que se hace en fentolitros del tamaño eritrocitario promedio. Es muy importante que determinemos que esto es un promedio que cuenta el equipo para determinar cuál es ese tamaño que representa toda la población, pero al ser un conteo medio es un parámetro que tenemos que evaluar en una forma comparativa con los demás parámetros. La hemoglobina corpuscular media es la representación de la cantidad de hemoglobina en el eritrocito promedio. También es un conteo medio, tengan en cuenta que esto es importante evaluar también en contexto. La concentración de hemoglobina corpuscular media es la representación de la concentración media de hemoglobina en cada eritrocito. Entonces nos va a dar en cada eritrocito cuánta cantidad tenemos de hemoglobina. El RDW es el coeficiente de variación de los eritrocitos y eso tiene muchísima importancia porque nos está evaluando en qué parámetro nos estamos manejando de concentración de tamaño. O sea, si tenemos muchos parámetros, un parámetro muy ancho, estamos diciendo que tenemos unos glóbulos rojos más pequeños y unos glóbulos rojos más grandes y él nos va a estar guiriendo ese ancho en el cual se están distribuyendo los eritrocitos. ¿Por qué es importante? Porque cuando tenemos muy aumentado el RDW, tenemos que tomar en consideración delicada los parámetros medios. ¿Por qué? Porque si yo tengo un ancho muy grande y cuando tengo un volumen corpuscular medio y una hemoglobina corpuscular media, ella se me está situando en la mitad, el RDW me permite establecer que tengo una variación muy grande en el tamaño a pesar de tener un tamaño medio que pueda ser en un determinado momento normal. Los reticulocitos son un parámetro muy, muy importante en el conteo del cuadromático. ¿Por qué? Porque los reticulocitos nos están evaluando esa producción medular. Recordemos que tenemos aproximadamente entre 1 y 2% de reticulocitos, que significa lo que estamos cambiando de sangre diariamente. El reticulocito solo sobrevive en la sangre 24 horas. Es la célula precursora de la hematopoyesis del glóbulo rojo, ya maduro, una vez ha expulsado el núcleo. Entonces todavía le quedan unas sustancias en su interior, que es la que ustedes ven aquí. Esto es una coloración de azul de crecil brillante que nos permite ver esos restos nucleares después de la expulsión del núcleo y que es previo a la pasada del vaso donde legítimamente se realiza un bocado del sinusoide esplénico dentro del glóbulo rojo extrayendo esas fibras de reticulina y se convierte en el glóbulo rojo maduro. Si tenemos un aumento excesivo en estas células, estamos hablando de que la médula se está esforzando en producir una reposición a la sangre periférica. También tenemos en los glóbulos blancos los neutrófilos, que son los leucocitos polimorfonucleares, componentes esenciales del sistema inmune y las células de ataque inmediato. Ellos están, hay un pool medular, hay un pool periférico que están listos y un pool intravascular que están listos para el ataque a las bacterias principalmente. Los leucocitos son los encargados de la respuesta inmune adaptativa que ellos están como en segunda línea para producción de inmunoglobulinas y anticuerpos. Los monocitos son una subpoblación que participa en la actividad macrofágica que se requiere en la sangre en general y que cuando se depositan en los tejidos como por ejemplo en el pulmón, en el hígado, tienen ya la característica de macrófago. Los eosinófilos son unos leucocitos esféricos bilobulados en su núcleo que además están muy activos en una respuesta alérgica como parasitaria. O sea, el aumento de los eosinófilos está en relación a respuestas a síndromes alérgicos o parasitarios. El vasófilo es una célula que es mucho más escasa en la sangre, tiene una granulación gruesa y está más relacionado con una respuesta alérgica pero de tipo como idiosincrático. O sea, esa reacción es tipo angioneurótico. Ahí podemos ver mayor presencia de vasófilos. En cuanto a las plaquetas, tenemos la determinación, tanto el recuento plaquetario que nos permite saber cómo, si tenemos un valor normal plaquetario, como el volumen. El volumen es importante en las plaquetas por algunas patologías relacionadas a la plaqueta como es la disminución en el tamaño, por ejemplo en el síndrome de Wiscott-Algris que tiene cursa con trombocitopenia, además de un tamaño plaquetario muy bajo o los tamaños aumentados o conocidos como macroplaquetas que ustedes lo van a ver descritos que pueden estar relacionados en una respuesta excesiva de la médula ósea a una destrucción periférica de las plaquetas como es el caso de la púrpura trombocitopénica en la cual se elevan y en otras patologías como que cursan con macroplaquetas que vamos a referir más adelante como son las trombocitopatías. Es importante considerar que estos valores no se mantienen estáticos al lado del ciclo vital humano. Cambian y varían dependiendo de diferentes factores. Acá tenemos expuestos tres de los más importantes, que podemos determinar la raza, el sexo y la del paciente. Empezando con la raza, en un estudio realizado en la clínica Mayo en Estados Unidos podemos determinar diferencias entre la población afrodescendiente con la población caucásica, por lo menos en Norteamérica. Se resaltan valores como por ejemplo una hemoglobina menor en afroamericanos que en caucásicos, valores como por ejemplo un volumen corpuscular medio ligeramente menor o por lo menos con un límite inferior más disminuido que en la población blanca. Y estas diferencias van a tener cierta diferencia como vamos a observar estos pacientes. El sexo, que es muy importante, gracias a que la mujer debido a su sangrado periódico, debido al ciclo menstrual, que dio la hemorragia, que este paciente tiene a tener valores de hemoglobina más bajos que el paciente masculino. Por otro lado, la edad es un factor determinante, gracias a que aparecen muy importantes, desde las edades más jóvenes. En este caso, en la tabla del costado derecho podemos ver desde los tres meses hasta los 18 años cómo la hemoglobina paulatinamente va incrementando a medida que pasa el tiempo. Es muy importante, en relación, quiero que resaltemos estos valores, los valores que sean a los tres meses de vida, donde tenemos un volumen corpuscular medio más alto y un valor de hemoglobina que puede llegar a ser tan bajo como un 9.5. Esto es lo que se denomina o le llaman anemia fisiológica del niño. A mí no me gusta mucho el término de anemia porque en realidad corresponde a una situación que es fisiológicamente normal, o sea, no es un cuadro patológico ni amerita un tipo de intervención. Y se debe, este es el momento del nacimiento, acá tenemos que ha empezado a producirse al nacimiento, la producción de hemoglobinados o adulta empieza a crecer, y la hemoglobina fetal, que era la hemoglobina más importante del niño en su desarrollo, comienza a caer. Este punto de mayor inflexión, donde se juntan las dos curvas, es donde se produce el switch de hemoglobina y eso se da entre el segundo y tercer mes de vida. Entonces, parámetros tan bajos como 9.5 de hemoglobina y 28 de hematocrito son los que nos permiten considerar que está en una situación absolutamente normal de su transición de la hemoglobina fetal a la adulta. Podemos observar en las siguientes tablas que también varían dependiendo del lugar específico en donde se tome. En este caso, hemos ilustrado la primera tabla que fue realizada en Buenos Aires, en Argentina, la segunda tabla realizada en Medellín. Y quisiéramos resaltar la importancia que tiene la altura de la que está el paciente en el conteo de los diferentes valores en la sangre. Podemos observar valores más incrementados en las mediciones colombianas en Medellín a comparación de las mediciones de la Argentina. Buenos Aires está en un lugar que está a nivel del mar, a diferencia de estas ciudades que tenemos acá en Colombia. Asimismo, la serie blanca tiene sus variaciones propias. Entonces, me gustaría resaltar el predominio poblacional leucocitario que se observa en el paciente más pequeño. Podemos observar, por ejemplo, en la tabla de la izquierda que el mes superior para los linfocitos en el paciente de un mes sería 16.500. En otro caso, podemos considerar una linfocitosis. Acá podría llegar a ser normal. Y ese va cambiando, va reduciendo hasta que llega a los valores que conocemos pues en el paciente ya mayor. Esta transición que se produce es lo que llamamos el predominio de un tipo de célula. O sea, los niños tienen un predominio linfocitario de la forma. Tienen un predominio de sus células linfocíticas que va cambiando después de los 6 años y entre los 6 y los 10 años va a haber predominio de fórmula polimorfonuclear que es la que ya se establece en el adulto. O sea, cuando somos adultos tenemos más neutrófilos que linfocitos y cuando somos niños, hasta los 6 años tenemos más linfocitos que neutrófilos y entre los 6 y los 10 podemos ir teniendo esas fórmulas partidas. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Pero también es importante que tengamos en cuenta una situación muy especial y es la situación del neonato. El neonato maneja recuentos leucocitarios que son mucho más altos. Podemos tener hasta 30.000 leucocitos y ser totalmente normal. Eso confiere unas dificultades en la interpretación de los cuadros semáticos del neonato porque en ellos tenemos que fijarnos más en las formas que tenemos dentro del cuadro hemático. Si tenemos callademia eso es lo que más nos orienta a la posibilidad de una infección en el neonato porque los leucocitos son muchos. Bueno, ahora vamos a definir un poquito cuáles son las alteraciones que vamos a encontrar en el cuadro hemático específicamente para la serie roca. Entonces, se ha determinado que la anemia es la disminución de dos variaciones estándar de la hemoglobina. ¿Por qué está descrita así? Porque vieron todas las variaciones que podemos tener de acuerdo a raza, a sexo, a altura donde estamos tomando el cuadro hemático. Entonces, es importante determinarlo en variaciones estándar. La policitemia es el contrario a la anemia, es ese aumento por encima de los valores establecidos para la edad también en desviaciones estándar. Nosotros hicimos como un compendio de todo lo que podemos llegar a encontrar en volúmenes y concentraciones de acuerdo para dar un parámetro general que les sea de utilidad. Entonces, tenemos valores de volumen corpuscular medio inferiores a 72. Seguro estamos ante una microcitosis. Este parámetro entre 72 y 78 tenemos que considerar de acuerdo al sitio, la raza y el sexo. El volumen corpuscular medio para decir macrocitosis también damos un rango debido a esta misma condición entre 86 y 98 centilitros, valores superiores a eso. Entonces, cuando tengamos parámetros que están como en estos rangos tenemos que estar muy atentos a que no se nos esté escapando una condición patológica. La hipocromía, valores menores de 24 a 26 y la concentración de hemoglobina corpuscular media, valores inferiores a 31 a 32 gramos por decilitro. La hemoglobina corpuscular media se determina como hipercromía, este es un parámetro bien importante, a valores superiores a 29 a 31 y en concentración de hemoglobina corpuscular media que es mucho más delicada, valores superiores a 36 a 38 gramos por decilitro. La anisocitosis es bien importante, acuerden que la evaluamos por el RDW, es el aumento del rango en los tamaños de los eritrocitos, unos muy pequeños, unos normales y unos más grandes. Y la poiquilocitosis se refiere a las diferentes formas que podemos encontrar en los eritrocitos. En la siguiente tabla podemos ver un comprens de las diferentes formas que se pueden encontrar y es necesario resaltar unas de mayor importancia. Empezando por el eritrocito normal, que también se puede llamar distrocito, que es una célula biconca, generalmente en tamaño de 7 a 10 micras, una pala descentral, más o menos de 2 tercios de su tamaño normal, la cual tiene una vida media aproximadamente de 100 mil días que hace la célula que vamos a encontrar en el paciente basal. Sin embargo, otras formas como por ejemplo el esferocito, vamos a poderlas encontrar en trastornos hemolíticos, por ejemplo, como por ejemplo una esferocitosis hereditaria o en general una anemia hemolítica de otra causa. Va a ser una célula esférica que pierde esa palidez central y pierde a sí mismo la capacidad de volverse elástica y es pasar por los femeninos de su cuerpo. Otras células, ya hablando de trastornos hemolíticos, podemos encontrar los drepanocitos, las llamadas células falciformes, células enos o células en media luna, las cuales pierden la forma esférica y la forma circular normal de la célula sanguínea para pasar a esta forma más deformada, como bien su nombre indica, como una media luna. Importante en trastornos como la anemia de células falciformes y los antropanocitos. Las células endianas, las células tardes o cocodocitos, son aquellas que, pues, como su nombre bien lo indica, se ven como una diana del tiro al largo. Tienen en el centro una concentración más opaca, por decirlo así, rodeada de una palidez, rodeada otra vez de una anemia y una cosa opaca. Esta se da en trastornos como por ejemplo los síndromes talacélicos, alfabeta y las otras paléctimas que podemos encontrar. Asimismo, como podemos encontrar en la esquina inferior derecha en esta diapositiva, como podemos ver, señalada por la flecha se encuentra en el diagnóstico en nuestros pacientes con las patologías. Asimismo, podemos observar otras formas, como por ejemplo los estomatocitos en la izquierda, en la esquina inferior izquierda, como por ejemplo las células quedenadas y portadas en procesos microangiopáticos, hemolíticos, como por ejemplo los estomatocitos que podemos encontrar en el centro hacia el superior y los estomatocitos normales, como podemos observar en la imagen A, los cuales van a tener un tamaño aproximadamente del tamaño de un núcleo de un inforcio, como podemos ver en esta imagen. Hay otros principios de duración que podemos observar acá, en el centro podemos ver claramente un esferocito, podemos ver un esquistocito a la derecha de este y también podemos ver equinocitos que son llamados células en valla que pueden presentarse en las tonos como por ejemplo la deficiencia en piruantequina y así. Y por último tenemos que resaltar los erictocitos, el cual es un eritrocito ya no esférico sino ovalado, que nuevamente pierde esa forma bicónca circular del viscosito normal que va a estar present en las tonos como por ejemplo la erictocitosis de la izquierda. Ahora vamos con alteraciones en la cerebro entonces tenemos en el recuento la 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 leucocitosis que son aquellos valores que van por encima de 12.500 generalmente pero que de acuerdo a la edad puede llegar a ser incluso hasta 19.000 células en valor normal y ser esos valores superiores. Los neutrófilos aquí están referidos en recuento absoluto pero podemos determinar también que tengan el predominio celular correspondiente para la edad o sea no está bien que tengamos un predominio neutrófilo en un paciente que es pequeño menor de 6 años porque entonces estaríamos teniendo un predominio que no corresponde para la edad en los linfocitos valores mayores a 6.500 a 16.500 de acuerdo a la edad los monocitos los valores a considerar son aquellos que son superiores a mil la osinofilia son los valores que son superiores a 500 y ahí hay diferentes grados de osinofilia y la valsofilia que es bien rara pues una célula que poco vemos en sangre periférica se determina a valores superiores a 50 células la desviación izquierda o predominio izquierdo de la fórmula lo consideramos a ese predominio de células polimorfonucleares pero también lo determinamos cuando las células que empiezan a aparecer en la sangre periférica son callados mielocitos y metamielocitos que son células que normalmente no deberían estar en la sangre la desviación derecha es el aumento de las células linfocitarias y en alguna patología ya del adolescente es la alteración en este tipo del adolescente o el adulto más del adulto alteraciones en el tipo de células que vamos evidenciando esas son las alteraciones en aumento pero también tenemos alteraciones en disminución los recuentos en términos generales inferiores a 4.500 son aquellos que determinamos como leucopenia las neutropenias están dadas por el número tenemos neutropenias leves moderadas y severas que están en relación la leve menos de 1.500 a 1.000 moderada de 500 a 1.000 y severa menos de 1.000 menos de 500 aquí hay que considerar un factor especial que es el paciente que se encuentra porque ustedes de pronto han oído el paciente oncológico en el cual los valores de consideración son aquellos que son inferiores a 500 e inferiores a 200 o 100 porque aumentan el riesgo de infección severa y grave para el paciente los predominios de serie que veníamos ya diciéndoles recordemos nuevamente de 0 a 6 años tenemos predominio linfocitario de 6 a 10 años estamos teniendo una fórmula partida y mayores de 10 años ya deberíamos tener un aumento neutrópico en lo referente a la serie plaquetaria podemos ser de esas personas como la trombocitopédia y la trombocitosis las personas definirían como un conteo inferior a 150.000 plaquetas sin embargo es necesario hacer la aclaración que para considerar púrpura trombocitopédica inmune consideramos un conteo inferior de 7 plaquetas así mismo la trombocitosis sería un conteo superior a las 450.000 y